Por su aspecto, recuerda a un melocotón achatado, aunque su sabor es más dulce. La paraguaya es una fruta originaria de China e Irán que se ha extendido por toda Europa, incluida España, donde existen algunos cultivos en zonas de Lleida y Murcia. Así, presenta una piel aterciopelada y tonos rojizos y verdosos. La época óptima para el consumo de la paraguaya se sitúa a partir de mayo y finaliza tras el verano. Esto hacen de ella una fruta idónea para refrescarnos por su alto contenido en agua. Además, presenta una textura muy carnosa. Valor nutricional, por cada 100 gramos. Calorías 50 proteínas 0,9 gramos grasas 0,1 gramos hidratos de carbono 12 gramos fibra 1,7 calcio 7 miligramos potasio 170 miligramos magnesio 10 miligramos propiedades. Aunque presenta un valor energético moderado, la paraguaya destaca por su aporte en hidratos de carbono y de vitaminas. Es el caso de la vitamina C, que aporta antioxidantes que permiten neutralizar los radicales libres y prevenir la aparición del cáncer. Asimismo, su aporte en fibra permite regular el tránsito intestinal y combatir problemas de estreñimiento. El contenido en magnesio de la paraguaya ayuda a rebajar los niveles de ansiedad y estrés, por lo que funciona como un relajante natural. Gracias. Gracias.